Hola, mi nombre es Talia Guerrero desde Caracas, Venezuela. Hola, mi nombre es José Ignacio Araujo, también desde Caracas, Venezuela. Hoy queremos hablarte de un día muy importante en la historia que es el Bitcoin Pizza Day. Este mismo se conmemora desde el 22 de mayo del año 2010, gracias a que Laszlo Hayek hace la compra de dos pizzas familiares entregadas a domicilio y paga 10.000 bitcoins, asimismo 10.000 bitcoins a Yercos. Este día se ha convertido en un completo ícono para toda la comunidad de Bitcoin a nivel mundial, tras ser la primera vez que se realiza una transacción comprando un bien con Bitcoin de parte de Laszlo y venderlo de parte de Yercos. Este éxito marca un referente importante con respecto a la medida de métricas del valor de la criptomoneda, de la primera criptomoneda de la historia. Estamos este día comiendo pizza y pagando con Bitcoin Cash. Ahora bien, te preguntarás en qué establecimientos comerciales y en qué sitios puedes pagar con Bitcoin Cash tus pizzas. ¡Acompáñanos! Pagar con Bitcoin Cash se ha convertido en una de las actividades más rápidas, fáciles y seguras a nivel mundial. Con Bitcoin Cash puedes realizar microtransacciones en tiempo récord y bajas comisiones. Hoy queremos enseñarte un directorio que sabemos que será muy útil para ti y todas las compras que quieras realizar. Me refiero a Bitcoin Cash Map, un directorio en donde puedas encontrar diversas opciones a nivel mundial de establecimientos comerciales que acepten Bitcoin Cash como método de pago. Mostrándote a sus coordenadas, redes sociales, números de teléfono y dirección exacta. Es muy fácil de utilizar. Ingresa a map.bitcoin.com y te aparecerá una barra en la parte superior del mapa. Allí puedes buscar el local de tu preferencia o también lo puedes hacer por ciudad. Sin duda Bitcoin Cash Map es una excelente herramienta para encontrar sitios como este y disfrutar de una deliciosa pizza sin contratiempos en tu pago. También existen diversas plataformas que impulsan la adopción comercial de pizzas a nivel mundial. Uno de esos casos es VCH Pizza, que es un sitio web que se dedica al aumento exponencial de la adopción comercial de Bitcoin Cash. Funciona muy fácil. Cualquier persona puede publicar una recompensa en Bitcoin Cash para recompensar a una pizzería o restaurante que ofrezca pizza en cualquier ciudad que elija. El establecimiento comercial puede reclamar la mitad de la recompensa al comenzar a aceptar Bitcoin Cash. Y la otra mitad de la recompensa estará destinada para la persona que convenció a la pizzería de aceptar y adoptar Bitcoin Cash en su establecimiento comercial. Es un sitio web bastante amigable y con opciones de recompensa en varias ciudades del mundo. Sin duda, algunas herramientas como estas de VCH Pizza forman parte del crecimiento del ecosistema de Bitcoin Cash y sobre todo para poder degustar pizzas tan deliciosas como esta. Motívate a formar parte del futuro. Súmate a estas grandes iniciativas y paga con Bitcoin tus pizzas. ¡HAPPY BITCOIN PIZZA DAY! ¡Quiero desearte un HAPPY BITCOIN PIZZA DAY! ¡Desejo a vosé un feliz día de la PIZZA BITCOIN! ¡Quieres desearte un HAPPY BITCOIN PIZZA DAY! ¡Muy feliz día del Bitcoin Pizza! ¡HAPPY BITCOIN PIZZA DAY! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!